¿Cómo hacer pa' no quererte? Yeah Tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco Voy y chacurruco Yeah No hay nadie como tú, tú Porque no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu Con el rato como tú, tú Si me daño soy la guay tú Yeah, como tú, tú Yo te quiero pa' mí, mí Si me dices que así, sí Me, 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 me